En esta visita del nuncio apostólico también estuvo presente el promotor de la peregrinación a la cruz de El Picacho, William Peña Zabogal, quien recibió la bendición de manos del alto funcionario de la Iglesia Católica. Como pocos privilegiados católicos, William Peña Zabogal recibió personalmente la bendición de manos del nuncio apostólico, quien además le dio una palabra profética para su vida. Primero la bendición que me dio el nuncio apostólico es lo más maravilloso. Después de haber recibido la bendición del Papa Francisco cuando visitó Medellín, hoy he recibido la bendición del nuncio apostólico, que es una bendición papal, donde me ha manifestado la voluntad de esa bendición tan especial para nosotros los católicos, que sin duda alguna significa mucho. No te persigan, de verdad que es una bendición muy hermosa. Y muy contento con la visita del nuncio apostólico, donde se demuestra que el pueblo tuloño es una comunidad de fe católica, es una comunidad que está siempre en oración, y que sin duda alguna con esa bendición del nuncio apostólico, la ciudad tiene que mejorar en todas sus latitudes para tener así una mejor ciudad. El promotor de la peregrinación a la Cruz del Picacho el próximo Jueves Santo asegura que la bendición le empoderó más para seguir con su propósito. Pues después de esta visita, después de esta bendición y después de lo vivido, yo creo que tengo más aliento, más emoción, muchas más ganas para que la peregrinación del Jueves Santo sea todo un éxito y más fortaleza. De verdad que más cariño, porque encontramos en esa cuaresma que ya empezamos a vivir y a gozar la presencia de Dios en Semana Santa, que es tan especial. Desde ya, hace una invitación especial para que los vallecuando le acompañen en la peregrinación del próximo Jueves Santo, 18 de abril. Bueno, tenemos que prepararnos todos, no solo los tulueños, sino los centros yaocaucanos, y prepararnos con el corazón, como lo decía el nuncio, el corazón abierto, porque la oración, sin duda alguna, es lo más importante que podemos tener. Yo creo que los preparativos y la organización va primero dentro del corazón, y luego disponer el cuerpo para hacer la peregrinación al picacho. Así empoderado espiritualmente, William Peña espera contar con masiva asistencia a la peregrinación a la cruz del picacho en Semana Santa.